muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bien tal y como habéis visto en el título del vídeo bueno pues vamos a hablar de la mercury star runner que ya la tenemos por aquí bueno y para ser exactos está en el ptu en manos de los evocati pero bueno vamos a enseñaros un tour de la nave con grabaciones que bueno le ha ido cogiendo aquí ya no las he hecho yo así que bueno voy a intentar mantener el anonimato de sus donantes bueno pues chicos pues vamos a verla no que una nave con muy 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 esperada por mí incluido así que bueno vamos a ver qué ha cambiado qué novedades tiene y qué secretos se esconde pues bien aquí la tenemos en primera plana bueno que lo primero que me llama la atención lo primero que tenemos aquí es es que es enorme chicos o sea esto ha crecido de tamaño con respecto al diseño originalísimo bastante bastante pero vayas es que podéis comprobar que el tamaño veis a los otros jugadores corriendo alrededor para hacernos una idea de del tamaño que ha alcanzado esta nave la verdad es que el diseño sigue siendo bueno sabíamos cómo era perdió ese motor central que le daba ese carácter no también fuerte no y veloz cara que marca no a esta nave sin embargo bueno a nivel de juego sigue siendo veloz para ser para tener el tamaño que tiene y maniobrable y aparte bueno pues pues eso ya hemos visto este exterior sabéis que las líneas que maneja crusader son líneas bastante limpias y vamos a echar un vistazo también bueno pues al exterior desde lo que es la parte de arriba por lo primero que nos llama la atención es por supuesto esa así asimetría no característica de muchas de las naves de crusader esa cabina central con para piloto y copiloto y fijaos en el detalle no de cómo están esas esas manchas no de ser del rozamiento de atmósferas y tal igual no en el diseño de la nave lo cual pues me parece que es un detalle genial con su nombre y luego de crusader además de esa de ese radar no que hacen las veces del clásico radar del alcohol milenario que ya sabéis que originalmente la constellation era el alcohol milenario de esta citizen hasta que ha sido sobrepasado en alcohol milenariedad por esta nave que es el alcohol milenario ahora de esta citizen bueno la cuestión es que aquí tenemos el exterior pero bueno vamos a dejar de dar vueltas en la nave es muy bonita me gusta bastante su diseño bueno a todos no porque si no no tendría loca media comunidad y bueno aquí abajo tenemos esos ese armamento no que está linkeado no se puede manejar como desde el piloto que son dos armas de tamaño 3 pero bueno vamos a ir directamente a la parte trasera estamos en la parte de atrás lo primero y que nos llama la atención es que tenemos que usar un botón adecuado con una pequeña pantalla para poder acceder por ahora bueno es la única entrada a la única manera de entrar en la nave que es esta rampa trasera originalmente bueno esto no estaba pensado para transportar cosas pero como ha aumentado su tamaño de esta manera podéis comprobar cómo en su interior cabe bueno pues cabe de todo o sea bueno para empezar yo creo que hasta el momento la mayoría de los vehículos de tierra que existen ahora mismo in-game entran todos bueno todo esto estamos a oscuras así que bueno voy a buscar una versión un poco con menos gente y con más iluminación así que bueno pues aquí estamos bueno esta es la puerta principal la que es la parte de atrás cerramos la rampa no y esta es la zona de carga lo más importante o cosas a tener en cuenta es que la nave está llena de los últimos detalles y pijadas de que os podéis imaginar cada una de las puertas podemos seleccionar si las queremos dejar abiertas cerradas o encender o apagar el sensor de proximidad como decía al principio bueno pues esta es la puerta de entrada aquí tenemos toda la zona de carga que es mucho además de que podemos transportar aquí bueno pues una ursa el transporte el rover ursa que es un transporte ya bastante grande entra entra perfectamente aquí y ya el resto pues os cuento no es un espacio muy grande acaba de superar incluso en espacio a la rsi constellation o sea imaginaos nada más entrar a la izquierda tenemos lo que es la zona de ingeniería aquí que tenemos bueno pues todos los las piezas no que vamos a poder cambiar arreglar mejorar etcétera de la nave no a lo mejor lo que tenemos ahora mismo no significa que sea lo que se va a quedar para siempre no porque ya sabéis que esto está siempre cambiante pero ahí lo tenemos bien podemos seguir avanzando esto es el tema de las puertas que se pueden abrir cerrar y dejar puesto el sensor de proximidad tenemos un ascensor que nos lleva directamente a la primera planta bueno con esto entramos directamente a la sala de los servidores que como ya sabéis la mercury star runner es una nave que está planteada para él bueno para el comercio de información también es una data runners aquí es donde se guardaría toda esa información que se llevaría del punto a al punto b lo antes posible desde aquí tenemos diferentes puertas bueno también el acceso a la torreta de arriba y a la torreta de abajo ambas tripuladas no son no son a través de una conexión ni nada de eso tripuladas cada una de ellas y desde aquí bueno tenemos esas dos puertas primero tenemos por ejemplo la zona de escaneo desde la cual bueno pues podríamos hacer uso de esa de esa antena parabólica característica que hemos visto antes y que y que bueno pues vamos a ver habrá que ver no cuando desarrollen un poco todo todo el sistema del escaneo como funcione como tal pero bueno como nave pensada para el data running para lo que es el transporte de información pues muy probablemente esa antena parabólica sirva también para interceptar algún tipo de comunicaciones o ser capaz de coger información de una u otra manera legal o ilegal pero coger información interesante ya no tanto a lo mejor para descubrir zonas lejanas y cosas así bueno desde aquí llegamos a la zona del puente que a su vez tenemos una diferencia de tres puertas justo enfrente se irá el puente después aquí tenemos lo que son las habitaciones y tenemos la decoración tenemos aquí unas cuantas taquillas para guardar todo lo que necesitemos en ellas tenemos aquí las camas y otras dos por allí aquí en el futuro probablemente tengamos sitio para guardar más cosas por supuesto los interruptores de la luz por todas partes detalles de último de los últimos diseños de las naves y aquí tendríamos acceso a los váteres ducha que no pueden faltar por supuesto no pueden faltar vamos a pasar ahora a la otra sala la sala de recreo desde la cual bueno pues tenemos este este ajedrez que como podéis comprobar es perfectamente jugable o sea podemos coger pieza por pieza y jugar un ajedrez un poco un poco con vamos a decirlo mal coñazo no a la hora de hacerlo pero se puede hacer se puede jugar para entretenernos en viajes largos tenemos la zona de la cocina y un asiento para sentarnos y relajarnos en caso de que queramos descansar y bien y esta sería nuestra habitación de recreo la verdad es que bueno pues no está mal pero ya sabéis que la mercury star runner esconde secretos es una nave que no sólo sirve para transportar mercancía personas e información sino que también es capaz de llevar contrabando habéis visto que coge que bueno han cogido la reina blanca y si la colocas justo en ese sitio se abre la escotilla secreta que nos llevaría a los pasadizos para esconder otras cositas cositas o gente ya sabéis bueno pues aquí entraríamos en estos pasadizos desde también donde se entiende que también un ingeniero podría hacer su trabajo desde aquí también se pueden cerrar y salir a distintas partes de la nave entre las cuales bueno pues sería por ejemplo alguno de los pasillos centrales también a la zona de motores esa la zona de carga y descarga y también a la zona de escaneo no por ejemplo desde aquí llevamos directamente a una de las trampillas y podríamos salir lo pone ahí scanning a la zona de escáneres no entonces bueno pues desde aquí nos podemos mover de una manera secreta a través de nuestra propia nave y bueno también guardar cosas que no te van a ser encontradas vamos a seguir avanzando vamos a ir directamente a lo que es la zona del puente la cabina principal desde bueno tenemos aquí esta especie de estructura no que separa de la separa del resto de la nave y bueno chui estamos en casa ya tenemos aquí asiento de piloto y de copiloto un espacio bastante bastante apañado bastante grande cómodo donde el asiento nos lleva directamente a una cabina con una visibilidad muy buena desde la cual tenemos acceso a nuestras dos armas de tamaño 3 de linkeadas no al piloto aparte de las otras cuatro armas no dos en la parte de arriba y dos en la parte de abajo de las torretas o sea en un total de seis armas de tamaño 3 ya que es bastante capaz de defenderse y la verdad es que una visibilidad muy buena y visualmente los botones funcionan perfectamente los switch y los interruptores se suben y se bajan y la verdad es que la cabina es es un placer verla y la verdad bueno pues con esto voy a ir terminando el vídeo porque esto está pensado para que le echemos un vistazo rápido cuando ya tenga la nave en mi propiedad o sea dentro de relativamente poco no os preocupéis que os haré una un naves express no tan express iremos poquito a poquito viendo la nave y todos sus secretos dure lo que dure el vídeo así que bueno pues hasta aquí todo lo que tenemos de la mercurista runner en resumen bueno ahora que me ha faltado datos para daros la nave es es bastante rápida para el tamaño que tiene y bastante buena a la hora de maniobrar sus armas si tienes si tienes gente para disparar pues está bastante bien bien ahora lo que es el casco en sí es relativamente blando se hace es fácilmente destruible y sus escudos tampoco de base los que vienen de base no son increíbles así que bueno estamos ante una nave que no es una nave de combate y no es una nave perfecta para todo pero sí que cumple bastante bien su función que es mover de un lado para otro poder defenderte en un momento determinado y llevar una cantidad más o menos de carga interesante así que bueno pues ya está con esto chicos voy a ir cerrando el vídeo espero que os haya gustado ya sabéis si ha sido así like comentario bla 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 lo de siempre me decís que pensáis de la mercury que os ha parecido ese cambio de tamaño que esté más gordita que no que haya sido tan grande yo no me la esperaba tan grande la verdad tengo que admitirlo la esperaba algo más más fina en su diseño original me la esperaba más pequeña pero pero tengo que admitir que este cambio bueno tengo que admitir que todavía no sé si me gusta o no de la probaré la probaré usaré bastante porque además la tengo y la compré con mucha ilusión y la voy a dar voy a darle bastante caña y ya os iré diciendo mis bueno lo que vaya sacando en claro de todo esto así que chicos bueno pues ya está ya lo dicho like comentario suscribiros y hablamos de todo esto chicos nos vemos en el universo chao y